Baby, ven a saludar al Thanksgiving, hoy es día de Thanksgiving, vamos a darles gracias a la gente, ¿por qué se da gracias? Se da gracias por lo que, por agradecer a toda la gente por lo que tienes, por lo que no tienes, y por lo que está por venir, y por lo que está por venir. Pues muchísimas gracias por vernos también, hoy nos vamos a dejar con el vlog del día de ayer, Ahorita mismo nos estamos preparando para irnos a la cena de Thanksgiving, nos está preparando el pavo, que van a ver mañana cómo lo preparó. Jamón, jamón, así que esto es una pequeña intervención, nada más para, pues para desearles un feliz día de acción de gracias de Thanksgiving, que lo está celebrando acá en Estados Unidos, hay que estar agradecidos por todo, por lo que tiene, por lo que no tiene, por lo que está por venir, y por lo que ya tuvo, y por lo bonito y lo chulo y todo. Gracias baby, por ser mi marido tan ejemplar, tan buen marido, tan buen cocinero, tan buena chacha, por todo, muchas gracias. Gracias a ti por tener mi paciencia. Vieras que se necesita mucha, me van a hacer un santo. Gracias a Dios madre. Sí, los dejamos con este vlog, que fue el del día de ayer, y nos vemos mañana, con el del día de hoy. Aquí está, no le cambia, aquí sigue el vlog. Bye. ¿Qué dice la vida? Chicos y chicas, chiquirrines y chiquirrinas, ¿cómo están? Yo ando medio, 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 pues ando bien, ¿saben? Anoche nos acostamos muy tarde, como casi siempre, y yo me desperté temprano, como casi nunca. Y ahorita ya es la unas 12.53 de la tarde, voy a, voy a hacerme el relleno de mis, de mis, ¿cómo se llaman? De las pestañas, porque ya tengo tiempo que no voy, y la Valentina me las ha tumbado todas, me pongo a jugar con mi perra Valentina, y me pone la pata y se me caen las pestañas. Chiquito, acabo de llegar, se está poniendo a cocinar el chiquirrito. Mmm baby, qué rico jamón. ¿Está crudo? No realmente, bueno, esto es parte de los juicios aquí. Oye, jamón es de marrano, ¿verdad? Sí, es de marrano. ¿Por qué no comprabas de caballo? No, sí hay jamón de caballo. Sí, pero no, 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 no tengo de marrano. ¿Y esto qué es? ¿Esto es el? El glasin, parte del glasin. Me puse pestañas, porque Luis me había criticado el otro día. Me dijo, ay mi chiquito Se le hacen falta las pestañas Él solo me manda Dame un besito Dame un besito mejor Dame un besito Dame un besito Mire mi madre ¿Quieres que te haga algo de comer? Sí, tengo hambre Hazte un sándwich Agarré un paquete ¿En dónde está? Me gustan los paquetes Ahí le estás poniendo naranja Me gusta el sodio Esto es jamón crudo Tal como se lo sacan al marrano Está cocido Prácticamente lo único que tengo es que calentarlo O sea, esto ya lo compras Cocido ¿Ya te lo puedes comer así? Ay, no sé ¿Sí? Es jamón, jamón Es jamón, bebé Toma Es jamón Sí, es jamón Te lo estoy repitiendo Pero a mí me gusta más el de caballo Ya huele rico Ya huele a jamón Baby, ándale ¿Qué estás haciendo, chiquito? ¿Tú no puedes estar tranquilo un rato? No, bebé Bueno, por ser tranquilo ¿Quién te mandó a hacer esto? Tú Ay, mendigo Miren, mi señor ¿Qué está haciendo un...? Ay, se le quemó Está haciendo como que... Huele rico ¿Qué le hicieron a mi muñequita de aparador? ¿Ah? ¿Qué le hicieron a mi chiquita? ¿Qué pasó, mi niña? ¿Qué pasó? Ok Sí Se ve jugosísimo Huele rico, ¿eh? Súbelo más acá Para que no se caiga Lo que... Ah, es que no hemos mostrado, ¿verdad? Lo hiciste ¿Qué son esas? ¿Como tipo fajitas, baby? Sí, pero nada más tiene cebolla y pollo Y bell pepper O sea, no tiene más nada, es pura carne Total Es que te obligaste de llamar el blog de la comida Siempre estamos comiendo Terminó el jamón Está como que crispy Crispy, como que Pues a ver cómo sale Baby, está dulcecito salado O sea, debe ser saladito O sea, está salado, pero no saladón Está como Una buena combinación entre dulce y salado ¿Ya sabes qué zapatos quieres? ¿Cuáles? Sí, están colorizados Llevo Quiero expresar un pantalón más ligero Un profil más ligero, más ligero, más responsable Puede mejorar la fuerza de la comida Y la condición de la velocidad Me gustan estos más Estos te traes puestos A ver, ¿quien tú modelar? Ya, me gustan más Estos Que estos Estos se ven como Diabolito deshabilitado A mí me gustan estos Luis ¿Te gustan estos azules? Ya A ti que me voy a llevar unos Hoy Luis santo de buenas Estos Estos le gustaron a Luis Pero no hay en su tamaño ¿No tienen ese en tu tamaño? No sé No ¿Te gustan más esos? Ya ¿Perdes? Me gustan estos Estos me gustan Pero A Luis le gustan los zapatos muy coloridos Como él A ver Modela para acá ¿Qué tal el soporte? Bien Thank you Llévate el zapato de la medida correcta Porque siempre compras zapatos más grandes Estos son más chicos Y yo me los terminó poniendo ¿Cuál es tu tamaño? Yo soy nueve Es un zapato grande Me gusta tu jacket Gracias ¿Quién me la regaló? ¿Tu papá? Me la regaló mi papi ¿Tu papacito? ¿A dónde nos vamos, baby? ¿Ah? Yo le pedí que me sacara a pasear Pero no es una tienda de deporte You're like, can't you kidding me? Me trajo a comprar zapatos Híjole Luis se anda pillando horriblemente No, no, no Baby A mí se me hace Tú le vas fumillando Ahí la pongo en tienda No, no Tú sabes que no era yo Ahí es que yo Me da un viento así Cuando soy yo Yo lo acepto Porque yo sé que a veces Soy un pedorrillo Depende de lo que me den de comer Pero hoy Luis Andaba por todos lados ¿Y saben qué es? Es el jamón No Es el jamón que Luis preparó No manches Así que mañana la cena de Thanksgiving No manches Me voy a tener que llevar mi tubito de pupurrí Vamos a darles unas pastillitas anti-gaseosas Andale, no, pero para mí ¿qué es el gas? El gas, el jamón Baby Pero fue solo un pequeño tubito Sobre tu ventana Oye imagínate Fue un pedacito chiquito lo que te comiste Ya te andas pillando ¿Te imaginas? Si íbamos a alimentar como veintitantos gentes No, pero mañana va a ver diferentes comidas Una capa de metano ahí Madre mía Oye, ¿por qué quieres que manejen calzones? Cállate Me cae tan mal cuando me pides eso Luis, ¿por qué andas hablando de esas cosas personales? Luis, es que manejen calzones Dios mío, o sea, un frillazo Sí Consiguiamos otro pavo para mañana Este sí es el oficial El oficial Pero la verdad que los pavos o los jamones, perdón Son carísimos O sea, este pedazo de jamón costó como sesenta y sesenta dólares Son... ¿cuántas libras son estos? Son... Son... Cinco libras No, cuáles dos libras Así ¿Sí? No ¿12 libras? 10 libras 10 libras A $5.99 la libra Es caro, pero es... Es caro ¿Es bueno? Más te vale Y vamos a cenar El otro de la gente decía que esto, que no comiéramos sopa enlatada Fíjense, no es enlatada Allí en esta tienda venden sopas hechas del día Y uno se sirve en el vaso Se sirve en este plato, pero no es enlatado para nada Y el gordo está abriendo su kombucha Grande Llegamos a casa Estoy mirando al Chao del Ocho No, el Chao del Ocho No, el Chao del Ocho No, Chespirito En Netflix Y es hora de lavarnos nuestra cara para irnos a dormir Porque mañana va a ser un día muy ageteado Que comienza temprano A las 6 de la mañana Para ir a correr Desayunar Y por supuesto, ustedes vienen con nosotros para que vean todo el rollo Y es la cena de Thanksgiving Wow Nos vemos mañana Gracias por vernos el día de hoy Sueñen bonito Porque si se cumple Besos 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 Más 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 Más